Saben, mayor protagonismo al Ministerio Público y que debe encargarse a partir de 2017 de liderar la investigación y la persecución penal. Pasados ya cinco años, o sea, un código que ya no es para nada tan nuevo, la situación ha seguido en cambiar y de hecho se va acrecentando porque los fiscales están cada vez más en el centro del debate público por los resultados de los casos judiciales, los resultados del sistema judicial y ni que hablar cuando se dan casos que tienen amplia repercusión mediática, no tengo ni que decirlo, por ejemplo, con casos como el de Astesiano. Vamos a pasar en limpio cómo es la situación de la Fiscalía en ese sentido y por eso estamos en compañía del presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo va? Bienvenido, Rosa. Empezamos por ahí, yo lo decía, el protagonismo del Ministerio Público cambió totalmente a partir del Código de Proceso Penal, de esto hemos hablado muchísimo. Eso implicó una reestructura del funcionamiento de la Fiscalía, de los recursos con los que trabajar, pero lo hemos conversado otras veces, se viene corriendo de atrás con los requerimientos que hay por el volumen de trabajo que ha implicado este cambio. Hoy en día, si pasamos raya, ¿cómo estamos? Hace unos días el fiscal de corte, por ejemplo, señalaba que hay varias vacantes para cubrir que ya de hecho estarían presupuestadas. ¿Cómo estamos en la cantidad de trabajo y la cantidad de gente que tiene para trabajar el Ministerio Público? Bien, creo que lo primero es hacer una foto de lo que fue antes del nuevo código y lo que es ahora. Si uno compara la foto en infraestructura de la Fiscalía, la infraestructura aparece bastante similar en uno y en otro caso cuando el volumen de trabajo es totalmente diferente porque el rol es totalmente diferente. Entonces, no se pensó en una modificación de la infraestructura de la Fiscalía para el nuevo rol que estaba llevando. Cuando hablamos de infraestructura, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de recursos, que cuando hablamos de recursos no es solo fiscales, porque pensar en crear tal vez 500 cargos de fiscales más, ¿eso solucionaría las cuestiones o mejoraría la eficiencia? Pensémoslo en términos desde el punto de vista de la ciudadanía. ¿Mejoraría la eficiencia que tiene la Fiscalía o los tiempos que tiene la Fiscalía para llevar adelante su trabajo? Y tal vez no, porque si me ponen a mí, que soy fiscal, que sé del derecho a colectar una evidencia, a analizar una evidencia, evidencia que muchas veces son complejas, sobre todo cuando tienen que ver con cuestiones que están contenidas en sistemas informáticos, etcétera, tal vez lo que tiene que tener la Fiscalía es los recursos humanos expertos en esas tareas que auxilian al trabajo de la Fiscalía. Entonces, ese pienso de modificación de infraestructura es respecto a tener sedes fiscales, tener cargos de fiscales, tener recursos administrativos, pero también tener recursos que contribuyan a una mejor investigación. Entonces, el pienso, reitero, es justamente diferente a la lógica que estaba en el código anterior. Eso nunca lo vimos trasladado, ni de parte de la Fiscalía, ni de parte del sistema político, de una forma que se diga, bueno, acá se está pensando en una Fiscalía diferente según el rol que tiene ahora. Y si bajamos de nivel en cuanto a la cantidad de fiscales, también parecería que no se está acompañando. Bueno, ahí justamente también es algo que nosotros reclamamos en lo que tiene que ver con la creación de cargos de fiscales, sobre todo en el interior del país, y la creación de cargos de fiscales suplentes, por ejemplo. Hoy día hay un problema importantísimo de vacantes en el Ministerio Público. O sea que hay determinada cantidad de cargos y aún esos cargos no están cubiertos, no hay un fiscal trabajando en ese cargo porque se da una vacante. ¿Es ese cargo que no se termina llenando por la vacante, que es un problema del presupuesto que no se vota, o en realidad el presupuesto está, pero se tranca en otro lugar y por eso no se designa un fiscal? Es ahí, esa explicación es fundamental al día de hoy, que estamos en marzo, que no es momento del presupuesto, sino es momento de otras instancias para mejorar la fiscalía. Cada cargo de fiscal necesita una propuesta de la fiscalía, una designación del presidente y una veña de la Cámara de Senadores por una mayoría especial. Ese trasiego, muchas veces administrativo, lleva un tiempo considerable que impacta en el funcionamiento de la fiscalía, porque si falta ese fiscal en un escenario de escasez, eso recarga la tarea de los otros fiscales. Ya sea que existe una vacante porque hay licencias médicas, que hay licencias médicas, este trabajo es sumamente desgastante y eso implica que los compañeros tienen, se ven en la necesidad o los especialistas que los atienden ven en la necesidad de certificarlos. Hay personas que dicen, bueno, esto es una picadora de carne en términos humanos, el trabajo de la fiscalía, yo prefiero jubilarme, eso también genera una vacante. Y después por ascensos y concursos también se generan esas vacantes. Yo el otro día decía en un programa que muchas veces estas demoras son del Parlamento y exhortaba a que el Parlamento tomara conciencia de la necesidad de disponer las veñas. Me llamó un legislador que integra esa comisión en donde se tramitan las veñas y me aseguró que ellos tienen mucha celeridad en cuanto a organizar el trámite de las veñas, que el problema se da en el trámite en el Poder Ejecutivo o en Presidencia de la República o en el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, ahí tiene que estar el pienso del sistema político, en este caso del Poder Ejecutivo, para decir, esto se tiene que hacer con muchísima celeridad porque está dependiendo la eficiencia de un organismo como la fiscalía en un trámite administrativo. Ese es un paso previo, el pasaje por el Poder Ejecutivo, es un trámite previo a la votación en el Senado. Es previo y posterior, y ahí se demora mucho tiempo. La realidad es que... O sea, no es un tema de plata. No es, claro. Entonces, más me hace decir, pensemos que si es tan fácil como acelerar un trámite que es meramente administrativo, porque lo importante se da en la Cámara de Senadores con la veña, entonces es importante que las autoridades lo tengan en cuenta porque después uno comprende cuando viene la crítica a la fiscalía y es de recibo y se puede entender. Pero si los organismos que también tienen de alguna forma la misión o tienen la tarea de encargarse de la designación o del trámite de que hayan todos los puestos cubiertos de fiscales, se demoran en eso, después también hay una responsabilidad también que no puede excusarse en ese sentido. Queda explícito en tu respuesta, pero vale igual ser redundante. No es el mismo problema que ocurre con la eventual veña de un nuevo fiscal de corte, que eso sí está trancado por una definición política en el Parlamento. Esto es más burocrático. Exacto. El tema del fiscal de corte, lo que falta es la designación por parte del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, y que esa designación comience a discutirse en la Cámara de Senadores. Las simpatías y los consensos políticos no forman parte de las carreras de los fiscales, por lo menos hasta llegar a ese punto de una eventual designación. Esto es meramente administrativo. Un fiscal hoy día dio un concurso, aprobó ese concurso y ingresa a la carrera fiscal o asciende como fiscal departamental o como fiscal de Montevideo. Es meramente cotejar que se dio un concurso y que se aprobó ese concurso. Bueno, habíamos entrado a hablar del tema de las licencias médicas, que entiendo por tu relato que esto creció con el nuevo código. Y hablando de licencias médicas, hay una licencia médica que en este momento está muy sobre la mesa, que es el caso de la fiscal Gabriela Fossati, y la subrogación de Romano en este sentido. Son dos semanas de licencia médica. En esas dos semanas se espera que un fiscal, saquémoslo un segundo del caso puntual, pero se espera que un fiscal pueda tomar decisiones importantes en un caso importante como este, o simplemente son dos semanas en las que se transcurre. Bien, hay dos escenarios ahí. La visión que tiene el funcionario interviniente, el fiscal subrogante, que va a decir, bueno, tal vez este caso sea muy de conocimiento del fiscal titular, entonces voy a esperar a que vuelva y continúe con la investigación, pero hay otro tema también. La fiscalía es una sola y lo que nosotros hacemos como fiscales es representar a la fiscalía cada vez que actuamos. Las fiscalías no son nuestras. Mi trabajo en la fiscalía no es que es mi fiscalía, sino que es la fiscalía donde yo trabajo. Entonces, eso implica que exista una necesidad de actuar todos los días. Todos los días se tiene que actuar por más que no exista o no esté el funcionario, esté vacante el cargo, esté certificado o haya sucedido lo que fuere con el funcionario en cuestión, con el fiscal puntual. Entonces, ante esas dos disyuntivas, muchas veces lo que los compañeros prefieren es decir, bueno, yo voy a seguir actuando porque está mi responsabilidad profesional si dejo de actuar en un cargo en el que estoy nombrado como subrugante. Ahora, pero en un caso tan, estamos de acuerdo que no es un caso más. Este tiene muchas puntas para seguir, para investigar. La fiscal Fossati, por ejemplo, había investigado muy profundamente en materiales, por ejemplo, la cantidad de chats que había para leer. Eso romano en estos días seguramente no lo va a poder hacer. Entonces, ¿no tiene algún peligro, por ejemplo, tomar alguna decisión que quizás no tenga la información completa para tomar? Bien, pienso, lo llevo a un caso particular, a algo que me pueda suceder en donde trabajo. Yo tengo casos que los estudio y los analizo con la autorización de la jefa de mi equipo, yo solo. Entonces, si en un momento pido una licencia o lo que fuere, me va a dar cierto recelo que alguien vaya y mire ese caso y diga o diga otras cosas. O sea, pero lo cierto es que yo soy un funcionario, entonces yo tengo que entender, por más recelo que me genere, que la fiscalía tiene que seguir funcionando. Entonces, son cuestiones que las analizan quienes están, pero juegan esas dos aristas. Es cierto lo que decís en cuanto a las particularidades que tienen muchas investigaciones y la sensibilidad que se puede tener a la hora de manejar la información, pero la fiscalía tiene que seguir funcionando. Recién mencionaste al pasar que la fiscalía puede ser blanco de críticas, del accionar que desempeñe. Y justamente en las últimas semanas hemos visto eso y con más de un caso, no solo con Astesiano, pero particularmente en el de Astesiano, escuchamos a raíz de los audios que trascendieron, cómo la fiscal Fossati se quejaba de cierta incomodidad que se había generado también en relación a las críticas que hacían varios referentes de la opinión pública, algunos pertenecientes al sistema político y otras figuras de otros ámbitos. ¿Qué reflexión te merece a ti particularmente cómo se desencadenó todo esto, las críticas y las respuestas de Fossati? Siempre que hay una crítica a un fiscal, mi preocupación como representante gremial va en el sentido de decir, bueno, una cosa es la crítica que tiene que ver con, este fiscal actuó mal en tal caso y como ciudadano, como representante del sistema político, como periodista, tengo esa valoración. Eso es absolutamente de recibo, somos funcionarios públicos y no podemos quejarnos de que critiquen nuestro trabajo, y más cuando es un trabajo tan sensible, tal como lo hemos reiterado una y otra vez. Ahora bien, cuando esa crítica tiene como un trasfondo de señalar o deslizar que ese fiscal está actuando en tal o cual sentido, de forma tendenciosa, ahí creo que hay que ser muy responsable. Y la responsabilidad siempre es de quien tiene un cargo público, quien tiene un puesto de jerarquía o de relevancia. Porque después, ¿eso cómo baja después a la ciudadanía, a quienes interactúan en las redes sociales? Bajan con un discurso ya decodificado en donde la invocación es lineal. Bueno, tal fiscal, tal cosa, tal fiscal, tal otra, de forma tendenciosa o ya con la suspicacia, no como mera suspicacia, sino como una certeza. Y eso creo que no es sano para el sistema de justicia. Cada vez que se dice que un fiscal actúa de forma tendenciosa, eso impacta en todos los fiscales, porque uno no puede desagregarse y lo ve todos los días. Ustedes, los fiscales, tal cosa, se dice después. Por eso, cada vez que alguien desde el sistema político o desde un cargo de relevancia hace un miramiento, una opinión, que entendemos que puede ir más allá de la mera crítica, sino que desliza determinadas suspicacias, entonces me veo en la necesidad de aclarar que una cosa es la crítica y otra cosa es deslizar un accionar tendencioso de la fiscalía. Ante ese tipo de cuestionamientos, Fossati dijo que el fiscal de corte, Juan Gómez, debió haberla respaldado. Gómez dijo que él no lo hacía porque no podía transformarse en un sensor de opiniones, en una persona que coartara de algún modo la libertad de expresión. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Debió haberla respaldado o no debió? Ante ese tipo de críticas. Bueno, ahí es la opinión del fiscal de corte y nosotros como asociación de fiscales usualmente ocupamos ese rol que tiene que ver con salir a decir lo propio cuando entendemos que hay miradas que no son buenas para la institucionalidad y para el trabajo de los fiscales. Ahora bien, le quiero aclarar sobre todo a la gente que está viendo el programa, que se pregunta por qué la asociación de fiscales no hace un pronunciamiento cuando se trata de un fiscal que está tan en boga o de una fiscal que está tan en boga. La doctora Fossati no es asociada al gremio de fiscales y en otras oportunidades en que he salido justamente a decir esta mirada en cuanto a cuestionamientos que deslizan alguna suspicacia respecto del trabajo de los fiscales, la doctora se encargó de decir que no se sentía representada por esa mirada de la asociación. Entonces uno tiene que ser muy cauto y muy responsable y no invadir a quien está diciéndole que no se siente representada por esa opinión. Pero eso no significa que uno no pueda opinar o uno no vaya a opinar cuando se trata de algo que puede impactar en la mirada que la sociedad tiene sobre todo el conjunto de fiscales que sí son nuestros representados y va en ese sentido. La crítica es de recibo pero no la suspicacia. Pero Juan Gómez debió decir o no, porque los dos argumentos me parecen de peso, me parece razonable lo que dice Fossati y que está diciendo de alguna manera usted, y también me parece razonable lo que dice Juan Gómez. Entonces, ¿cómo se corta? ¿Cuál es el camino correcto en el darle el respaldo al fiscal y a su vez permitir que la sociedad también se exprese porque son funcionarios públicos, como usted decía? Bien, en esto me va el comentario artiguista de nada debemos esperar más que de nosotros mismos. Nosotros hacemos esto como asociación. ¿Cómo a los fiscales de corte usualmente uno tiene esa mirada como asociación de esperar que haya un respaldo del fiscal de corte en la actuación de los fiscales? Si me preguntás a mí como representante, el respaldo está en que se luchen por los recursos suficientes y por la disposición de los recursos que tiene la fiscalía en los lugares más necesarios. Ese es el mayor respaldo que nos puede dar el fiscal de corte. Después, también hay una cuestión que es muy sensible, que es cuando el fiscal de corte hace pronunciamiento respecto al caso. Vine a esta mesa una vez a decir que el fiscal de corte no debió haberse pronunciado sobre una diligencia que había solicitado un fiscal. Porque que el fiscal de corte diga, no, esto no se va a hacer más, o que esto que hace el fiscal de la causa está absolutamente bien, tal vez eso no necesariamente sea algo que tenga que hacer un fiscal de corte. Recordemos, el caso fue el del allanamiento. Claro, y en eso puede pensar después el doctor Gómez, pero al final la asociación de fiscales un día me está diciendo que no me pronuncie y otro día me está... Bueno, pero los temas cambian, de la misma manera que cambia el reclamo o la distancia que tomó Fossati cuando ustedes opinaron sobre eso. Me parece que en realidad ahora estamos frente a una causa que tiene una visibilidad pública muy grande, una exposición muy grande, y Fossati, bueno, fue blanco de críticas muy graves en algunos casos. Entonces eso no exige que se la respalde tanto a sus colegas, por más que no estar asociada formalmente. No exige un respaldo, más aún cuando el fiscal de corte tampoco, de acuerdo a los dichos de Fossati, tampoco salió a respaldarla. Bueno, en este caso... La dejaron sola. ...desde la asociación de fiscales entendemos esto, no vamos a pronunciarnos respecto a una situación de una persona que nos dice tan claramente y sin ninguna duda que los pronunciamientos de la asociación no le representan. Entonces, sí hacer esta consideración que es en términos generales respecto del trabajo de todos los fiscales, porque cuando se hace esta consideración, pensar que en un equipo trabajan tres fiscales y cuando se hace una consideración sobre el trabajo de la fiscalía, también ahí hay colegas que sí son agremiadas, que están dejando la vida, hablando mal y pronto, respecto de una causa que es súper compleja y hay otros recursos humanos de la fiscalía también en ese sentido, que no está bueno, que sobre el trabajo de ellos se siembre un manto de dudas. Si se tienen pruebas, como siempre decimos, si se tienen pruebas que esto ocurre, hay que presentarse en los lugares correspondientes. ¿Y ese argumento de qué? Entiendo que está diciendo que los fiscales que integran el equipo sí son de la asociación, no sería un argumento para que la asociación, igual a pesar de que Fossati no lo quiere, ¿se pronuncia la asociación? Bueno, acá yo soy un representante de la asociación, estoy diciendo esto, que no está bueno que se deslicen críticas, que vayan más allá de la crítica a la actuación de la fiscalía y se deslicen suspicacias. Esto me parece, es un programa muy importante, este que lo ven mucha gente, y yo soy el representante gremial que puede decirlo, entonces me parece importante... ¿El representante amplio Fernando Pereira llegó a ese punto que usted dice? No quiero hacer consideraciones respecto de esto, primero porque hay una investigación... Pregunto porque está denunciado, ¿no? Y a lo que voy es al hecho de sembrar suspicacias cada vez que se siembre suspicacias sobre el trabajo de la fiscalía. Repito, si se tienen las pruebas de que un fiscal actúa de forma tendenciosa y de la manera que no corresponde, lo cual es un abuso, es un delito, hay que hacer la denuncia y presentar las pruebas. Si no, hay que ser muy cautos, porque eso después baja a la ciudadanía en general en forma de violencia y de manifestaciones, hasta de odio en contra de los trabajadores. Lo cual no quiere decir que no se puedan y que no sean objeto de crítica, ¿no? Claro, por supuesto. Creo que en este trabajo la crítica... Lo tengo muy presente que cada vez que trabajo recibo crítica de la víctima que le parece que mi resolución o mi forma de querer finalizar el caso no es la adecuada, fue muy leve, etc. Y del imputado y de su representante que dice que la fiscalía actuó de forma... fue mucho en contra de su defendido y mismo diciéndolo del imputado. O sea que las críticas siempre están y de varios frentes. Ahora, ¿cómo leen ustedes de la asociación o tú personalmente esto que se conoció hace algunos días, este audio de Fossati, en la cual hacía una serie de consideraciones en otro momento de la investigación, a propósito de que no había colaboración de parte de los actores involucrados, algunos de ellos incluso que tenían que auxiliarla en la investigación, que había mucho interés de algunos actores en tapar todo, que ella no estaba para inmolarse en el caso y que por eso, de hecho, estaba tomando la decisión en ese momento de renunciar al caso, algo que finalmente no le llevó el fiscal de corte y bueno, ella siguió avanzando en la investigación y el escenario, por lo pronto, llegó a un acuerdo abreviado con Astesiano. ¿Ustedes cómo vieron eso que sucedió, que está bien, que quizás esa situación se superó o no, a ver, eso lo entenderán los actores involucrados, pero la situación existió, falta de colaboración, intentos de actores de tapar, su decisión de no querer seguir adelante porque entendía que no estaban dadas las garantías, por lo menos como ella quería hacerlo, y querer sacarse el caso de arriba y que no se lo llevara el fiscal de corte. Bien, sobre el particular, no lo hemos analizado gremialmente y mi opinión siempre es que tiene que ser como representante gremial y no personal. En mi opinión personal no tiene ningún interés en este caso. Ahora bien, eso que manifestás como pregunta infiere un montón de problemáticas que nosotros lo hemos detectado y lo hemos visto fundamentalmente el tema de la filtración de información de las carpetas investigativas y el impacto negativo y perjudicial que tiene sobre el trabajo de la fiscalía. Ahí es un problema que hay que trabajarlo, es un problema que no solo la fiscalía, sino el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, todos tenemos que ponerle pienso en trabajar, pero no para endilgarnos culpas. No, la filtración salió de la fiscalía o salió de la policía o salió de los abogados, sino trabajar para cerrar y que no sucedan más. Ahí está bueno que comentes cómo ves vos eso como fiscal, porque esta discusión la hemos tenido varias veces en la mesa, ¿no? O sea, se accede a los chats de Astesiano a partir de una investigación concreta que era el caso Pasaportes. Uno entendía que la investigación y la fiscal se iba a concentrar sobre ese aspecto concreto y las conversaciones telefónicas, los chats, que eventualmente aludieran a esa trama, que no iba a leer todo el celular de Astesiano buscando delitos hipotéticos que no sabía que se había cometido o no había cometido. Claro, el tema es que se saca toda la información, esa información se filtra y otros actores empiezan a tener acceso a ese material. Algunos de ellos sí tenían apariencia delictiva y eso empieza a filtrarse a la prensa. Eso termina, de alguna forma, redireccionando la investigación. ¿Qué es lo que debe hacer un fiscal en un caso como ese? Porque el material se accede a través de algo muy concreto, pero después es inevitable o empiezan a aparecer estos otros presuntos delitos de los cuales ella no estaba investigando y cuando accede al permiso para investigarlos no estaban contemplados por la orden judicial. Bien, acá se da, sobre esta prueba, nosotros, sobre estas evidencias, nosotros como sistema de justicia no hemos avanzado en cuanto a la regulación, estamos muy prematuros en ese sentido, entonces es necesario, en estos casos, la casuística al final va por delante de las normas. En ese sentido, se da una cuestión cada vez que uno accede a un teléfono celular de un imputado para una investigación y para investigar una rapiña y surgen otros elementos para una estafa, si eso al accederlo lo ve el fiscal, no puede cerrar los ojos y decir yo vengo solo por la rapiña. Sería criticado y no sé si de alguna forma no sería de alguna sometida responsabilidad si un fiscal hiciera eso. Pero esto es porque, como no hay regulación, hoy día se accede para investigar algo y si pueden surgir otras cosas, que eso pasa mucho con... porque el crimen es multifactorial, en el sentido de que no pasa como antes que había personas que se dedicaban o a estafar o a rapiñar o a cometer arrebatos. Hoy las personas se dedican a aquello que da rédito económico en el ámbito delictivo. Entonces, cuando uno accede al teléfono a un celular para ver, esclarecer una rapiña, muchas veces surge que esa persona se dedicaba a la negociación de autopartes, a conseguir tarjetas de crédito, tarjetas o pines para colaborar en una estafa. Entonces, se abren muchas líneas investigativas que la primera que uno empezó a indagar. Entonces, hoy en día lo tiene que seguir. Las filtraciones, vos decías, como regla general perjudican la investigación. Ahora, uno analiza lo que estuvo pasando con las filtraciones y a mí me surge la duda si perjudicó la investigación o en algún punto la ayudó, porque puso el foco sobre determinados hechos de apariencia delictiva, que después termina siendo parte del acuerdo abreviado y que quizás no se hubiese accedido si no había un periodista que al acceder a los chats vio que estaban esas situaciones allí. Un defecto profesional que tengo es no pronunciarme sobre la duda, sino lo más cercano a la certeza. Lo cierto es que acá aparentemente hay una investigación que tiene que ver con algo que va surgiendo y que tiene que ver con la investigación que realiza el equipo fiscal y los auxiliares de la fiscalía. Esa es lo que tengo en el plano de lo real. Entonces, a eso me puedo circunscribir. Cada vez que se ingresa en el terreno de la duda, nuevamente, cuando se empieza a nacer la duda y empieza a decirse, bueno, yo dudo de tal cosa, después como eso baja a tierra, es muchas veces como lo toma quien lo interpreta, lo que está diciendo un comunicador, un representante político, es como una certeza. Él lo presenta como duda, dice la persona, porque no lo puede decir, pero yo estoy seguro de que eso es así. Y ahí prefiero ser muy cauto y responsable en ese sentido. Me queda una duda, retrocedo un segundo en la entrevista para retomar el tema de las críticas que recibe la fiscalía para preguntarte si la asociación, entiendo que en realidad estás de acuerdo con que existe una crítica, pero es peligroso cuando la crítica es una valoración tendenciosa. Ahora, ¿cómo valora la asociación el hecho de que la fiscal haya llevado a la denuncia penal, por ejemplo, a Fernando Pereira por decir que su actuación como fiscal no estaba acorde al derecho? ¿La acompañan a Fossati en eso o no? No, no tengo ni la acompaño ni la dejo de acompañar y quiero ser muy claro en ese sentido, no quiero hacer una valoración respecto a esto. Ahora, para no escaparle de la pregunta, si esto de las críticas que se pasan de lo esperado amerita que un fiscal haga una u otra cosa, a mí me han criticado muchas veces por no hacer la denuncia correspondiente respecto a algunas valoraciones que he recibido en redes sociales y ha meritado que un colega diga yo lo voy a llevar de oficio esta situación que pasa. ¿Es válido marcar un límite pero no te querés pronunciar sobre si se fue acertada la jugada que hizo Fossati al respecto? Bueno, creo, yo nunca denunciaría, pero he recibido muchas críticas por no hacerlo, o sea que hay muchos colegas que tienen la valoración de que sí hay que denunciarlo, que sí hay que marcar un límite y que no se puede, por el mero hecho de ser funcionarios públicos sometidos a críticas, aguantar cualquier cosa. Hay un caso hablando de críticas que hace mucho ruido en las redes sociales, ha llegado a los medios pero en las redes es mucha la presencia, que es el caso Mastandrea, una persona que está presa por una supuesta violación o bueno, acusado de eso, que se acusa a la fiscalía de haber perdido pruebas, de haber tenido un procedimiento plagado de errores, la fiscal que estaba a cargo lo dejó el caso, que era Silvia Lobecio, ¿tiene una opinión sobre ese caso? Bien, sobre ese caso no es que tenga una opinión sino que me gusta aclarar... Hay una denuncia de la Suprema Corte, ¿no? Claro, a qué se debe es un caso que se da por un lado el hecho del caso en sí, o sea, lo de fondo, la denuncia, eso va a un juicio, un juez entiende que esa persona es responsable de lo que la fiscalía le acusa y le condena. Eso es apelado por las partes y en segunda instancia un tribunal de apelaciones compuesto por tres personas entendió no sólo confirmar la sentencia sino que se aumenta la pena a la que había sido condenada. Ese hecho o ese caso está hoy en la Suprema Corte de Justicia por el recurso de casación, que es la última instancia para ir en contra de una sentencia en vía judicial, en este caso en vía penal. Ahora bien, eso por un lado. Respecto de lo otro, sobre el mal accionar de la fiscalía, eso está siendo objeto de una investigación y está siendo objeto de una investigación en la cual hasta me han denunciado a mí por una intervención lateral, no en la causa principal, sino... Por no haber tomado una denuncia. Entonces, en ese caso, que hay una persona que hace lo que corresponde que es presentar la denuncia, hay que, como fiscal y en este caso como denunciado, lo que tengo que esperar es que quien está llevando adelante ese caso haga lo que tenga que hacer y saque las conclusiones que tenga que sacar tranquilamente, sin hacer ningún pronunciamiento o decir... Para mí sería muy fácil decir yo no tengo nada que ver con esto, no he actuado mal, he actuado súper bien, pero eso de alguna forma estaría intercediendo a la tarea que está llevando hablando un compañero. Pero el Tribunal de Apelaciones en su fallo dice que la defensa no logró probar la inocencia del acusador, pero sí logró, lo dice, mostrar las deficiencias que hubo, los errores que hubo en la investigación. Es decir, creo que está claro que hubo errores. Errores en la investigación. De todos los casos que estoy llevando adelante, estoy seguro que en el 95% hay errores en la investigación. Después, porque obviamente no existe el caso perfecto en la manera de colectar la evidencia, de llevar adelante, hay muchos errores que dependen de uno que dice, si yo hubiese hecho tal cosa tendría un caso más sólido, lo que sea. Eso por sí mismo no significa nada. Después, obviamente, si el error tiene que ver con una conducta que es inadmisible para el accionar de la Fiscalía, deberían ser sometidos a responsabilidad esos funcionarios y si en el caso me incluye a mí, tendría que ser sometido a responsabilidad también. Tengo que hacerte una pregunta y la respuesta te la pido muy breve porque tenemos que cerrar, pero me parece importante porque hay muchas críticas sobre el fiscal Gómez y su actuación y su intervención en el caso astesiano o su no intervención y más allá de ese dato concreto, ¿te parece importante que se encuentre pronto la sustitución para Gómez o te parecería una buena medida que él siguiera? Bueno, lo que tiene que encontrarse pronto es el nombramiento de alguien en el cargo de Fiscal de Corte. En la lógica que nosotros estamos planteando, ¿podría ser Gómez? ¿podría ser otro colega? Digo, ¿podría ser Gómez? Porque Gómez es un fiscal de carrera tal como nosotros estamos pidiéndole que lo piense al sistema político o podría ser otro colega en ese mismo sentido. Lo que tiene que hacer el sistema político humildemente lo digo y es más, lo imploro a esta altura es nombrar a alguien en el cargo de Fiscal de Corte para que la Fiscalía esté con su jerarquía totalmente establecida. Fiscal de Corte, fiscal adjunto de Corte y de esa forma tener una mirada como bien compuesta respecto de la institución. Eso va a favorecer su fortalecimiento que es algo fundamental. ¿Triunvirato sí y triunvirato no? Sobre ese punto la Asociación de Fiscales no se ha pronunciado. Sí, no tiene una opinión tomada en una asamblea. Sí, sobre la lógica de decir una composición que tenga que ver con lógicas políticas partidarias. Ahí sí estamos totalmente en contra. William Rosa, muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias. Vamos a ver.